Y el día de hoy esta linda blusita, miren, está muy fresca, la calidad de la tela es buenísima, la compré en Target y me llegó el día de hoy por paquetería, tenía un precio de 20 dólares pero tenía el 20% de descuento y lo que me encantó fue la calidad de la tela, muy muy bonita blusita. Yo les mostré que anduve en la tienda de Rainbow, aquí en Nueva York es muy famosa esa tienda y así que compré esta bolsita para el celular para que ande uno bien cómoda y pues solamente pagué 12.99. Se había dicho que me iban a llegar más paquetes de Shine y miren, me llegó esta blusa de Hello Kitty que supuestamente está ya grande, pero miren, corre bien en pequeño, así que decepción total. Eso es lo malo de uno comprar en línea porque no sabe si te va a venir o no, pero supuestamente esto es un size XL, pero tira como un small, aunque no lo crean, así que no le damos light a Shine en esta ocasión. Tiene en línea esta linda bolsita que está hecha a mano por artesanos, es de edición limitada y es en Shakira, así que es una muñequita y pues viene ahí con su lacito, muy bonita, muy juvenil y lo que me encantó porque es hecha a mano y todo lo que se recaude, el 50% va a ser donado para niños abusados, así que me encantó comprarla. Por ejemplo, compré este set que es un pants y aquí viene el top, como pueden ver es un top negro, costaba 20 dólares y solamente yo pagué a 10.99, así que muy buena compra en línea. En uno de mis video blogs les mostré esta compita que hice en Macy's, está muy bonito este vestido, estaban 20 dólares, pero muy muy buena la calidad y ya en mi Instagram les mostré las fotitos y que está, está muy bonito, muy fresco y no se me hizo caro 20 dólares. Me cuento desde que era yo niña, mi mamá compraba mucho los productos Maja que son españoles y encontré este que viene siendo femenina, delicadeza y sexy como tú. De 28, 250 mililitros, viene un spray para el cuerpo y una crema para el cuerpo con el olor a Maja, me encanta. Y dice que viene la fragancia, bueno, viene un set en este botecito y pues yo encantada, me encanta este aroma y lo encontré en la tienda de CVS, así que lo compré. Huele deli, delicioso, es Maja España y viene en este set. Me encanta que puedes reciclar la latita, la cajita metálica y pues puedes borrar cositas ahí, me encantan, son de buena calidad. Y miren, viene con una fragancia corporal, fragancia Miss de Plum Bronson, flor de ciruelo, que huele delicioso y pues viene con su crema también. Son estos jabones de flores ciruelo, que también me encantan, son de la misma marca Maja, es una marca española que me encanta, se venden desde hace añales, es un clásico de España, que los identifica y pues huele riquísimo. Lo último que compré es este, es de Pedicure, es 4 en 1, para el spa, viene con su limita, su cepillito, este está muy bonito y también estaba en un dólar, en CVS, bien, bien barato, así que me compré dos de estos porque hace falta para limpiar los pies. Uno que compré, este es Body Wash y para el pelo es 2 en 1, es de la marca All Spice, que es una buena marca, muy tradicional aquí en Estados Unidos y viene con perfume, me encanta. Y pues como es el cumpleaños de mi esposo, así que le compré esto, está muy bonito y pues estaba también en oferta. Lo último, miren, compré este jaboncito artesanal, que supuestamente es para lavar y fregar los platos, hace mucha espuma y vamos a probarlo por primera vez, estaba a 1.99, así que lo vamos a tratar, es para la cocina. Miren, miren, este vaso que le arreglaron a mi esposo, es para la cerveza, hice Tiger Asian Lager, está bien bonito y pues vamos a tomar una cervecita coreana.